Hola a todos y a todos, soy Santo Chalio y de la bienvenida a la 35ª parte de... Se ven de esto de ahí, Alpha 18, 5ª horda. Vamos a mirar que esté todo a tope, porque... Agüita, a ver, esto... Voy a hacer una cosa... Que es... Vamos a poner esto aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque no me fío... No me fío... De que estén pasando... O que estén intentando romper por esto. Así que vamos a poner esta capa extra. Voy a darle arriba sin querer. Vamos a poner esta capa extra, aunque sea... No sé, a lo mejor no sepa, pero oye. Ditu que funciona. Habría que poner trampitas de estas también. No... Tengo miedo, eh. Tengo miedo de esta horda. Tengo bastante miedo de esta horda. No sé cómo va a salir esto. Ya venimos. Esto habrá que volver a... El puente ya lo pondremos. El puente todavía no... No sé si con 30 habrá. Ahora miraremos. Esto lo he empezado a mejorar más que nada por... Por esto, por tener... Por ir subiendo experiencias. Como el... Como tenemos esto gratis, como aquel que dice. El cemento no es un problema. Pues eso que voy haciendo. A ver, hierro. No tengo aquí hierro. Sí. Tres. Gracias por tanto. Hierro forjado. Tres. 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 Vale. Ahí sí. Voy a mirar aquí. Mientras iba haciendo aquello. Mejorate. Entonces hay que mejorarlo. Claro. Esto ya está bloqueado. Por dentro también. Ya sería tres. 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 Ahora en teoría sí deberían de venir por dentro. Creo. No sé si sea yo un experto en esto. Pero ahora en teoría sí deberían de venir por dentro. No sé. Si poner aquí cosas. Para que vayan... ¿Saben? Para que se vayan parando aquí y yo ir matando a los del ajo. No tengo claro. Todo esto está bien. ¿Acero cuánto hay? 197 de acero. ¿Qué debería de ir mejorando? Esto habría que taparlo. He cogido los rubber frames. Esto habría que ir tapándolo. No sé si al final pondré... Aquí a lo mejor estaría bien poner una torreta. Levantar y pa, pa, pa. Que dispare para el lado. Hostias. Eso me gusta. Eso me ha gustado. Esa mierda me ha gustado. Claro. Hay que ponerla. O sea. Poner una torre... Vale. Menos mal que no me he hecho daño. O sea. La cosa sería... Poner una torreta aquí. Y que apunte para allá. Y los ponga finos. Aquí arriba. Puede estar bien, ¿eh? Eso puede estar muy bien. Yo supongo que aguantará. Pues vamos a cogerla así. Vamos a hacer eso. Vamos a coger aquí la torreta. Vamos a coger aquí la torreta. A lo mejor es una cagada, ¿eh? Cuidado. A lo mejor es una cagada esto que estoy haciendo. Pero a mí me... A mí me pone. La idea me pone. Macho. Subiré o no. ¿Dónde está esto? No, coño. Y va la 3-7. Estamos cogiendo cosillas, ¿eh? Estamos cogiendo cosillas. Esto está trabajando a tupe. No va mal, no va mal. Molotov, ¿cuántos tengo? 53. Yo creo que vamos bien de molo. Balas, un chorro y medio. Yo creo que vamos bien de molos. Literalmente no creo que me dé tiempo a tirar tanto. Este arma vamos a empezar a dejar de usarla, creo yo, ¿eh? Este arma... Vamos a empezar a dejar de usarla. Al menos para la horda. No me creo... No me está viniendo tan a cuenta. Y me gustaría hacerme una escopeta. Eso sí me gustaría hacérmela. Shotgun parts. ¿Qué si tú pasas una escopeta? Acero, cinta de embalar, resortes y polímeros. Cinta de embalar... Ah, ¿no tenemos ya una, no? Claro, coño. Si me guardo una escopeta, ¿para qué me voy a hacer una si ya tengo? Vale. Y mods para la escopeta. El spray. ¿Y qué más le puedo poner a la escopeta? Tampoco sé que a mod le puedo poner a la escopeta. Voy a coger unos pocos... Y ahora lo vemos. Es que no sé cuál es mod le puedo poner a la escopeta. Eh... Shotgun. Modificar. Hostias. Una mira a la escopeta. Lol. Hombre, es lo de... Una pierna. Es que esto es para las piernas solamente. Patrón horizontal. Yo no tenía una mierda que hacía... Que el daño con la mira hacía más daño. No sé si me he explicado. Puede molar, eh. Puede molar esto. Lo de membrar parte... Es que no me merece. Un útil de negro a la escopeta. Esa. Vale. Trampas. Así que... Como si poniéndolas... Hoy es día de horda. Así que... Todo lo que no sea horda... Toma que una pruebita... Que se puedan poner aquí... Y nos la líen. Lord, que bajito, no. Ah, si no haga para subir. Aquí. Bueno. Eh... ¿Acero? 200 de acero. Eso ya está mejorado. Uf, el cemento. Hostias, que no me... Espérate. Espérate, a ver si voy a leer ahora. Que me he pegado... El cacharrote, tú. Bueno. A ver si soy capaz de subir. A ver si soy capaz de subir. A ver si... Yo me he pegado aquí, sí. Perfecto. A ver. Lo que tiene. Lo que tiene. Claro, y esto aquí... Pues que revienta lo que... Uf, el problema va a ser. Ah, yo creo que le pegará todo, ¿no? Soy gilipollas. Soy gilipollas. Perdón. Yo supongo que le pegará todo. Pero bueno, ya veremos. ¿Y eso por qué está ahí tocado? Esto ya te digo. Esto ya es cuestión de ir cerrándolo. ¿Te molestará? No. Ya me quedé sin mezcla. Eh, yo no tenía... Los test no iban mejor que el agua en este juego. Lo he soñado yo eso. Tío, ¿por qué estoy todo el rato bebiendo agua? Y yo juraría que los test eran mejor. Al menos en otra alfa. A lo mejor en esta ya... No sé. Ah, ya me quedé. Ahí. Ah, ya me quedé. Ah, ya me quedé. Ah, ya me quedé. Sí, ya me quedé. Cerro. Agua 12 Supongo que será mejor No sé, tío Yo es que ya no No sé Ahí, los de estos Vamos a cerrar aquí Al menos temporalmente, ¿vale? Ya sabéis Dios Dios La tos, tío A ver, la parte de arriba Si no puedo cerrar del tir Y a un nivel Vale, ahora hay que hacer más rubber frames Cemento ahí Cemento ahí A tope Cemento a tope Esto está siendo acero a tope Vale, vamos a soltar cosas Toma comida ¿Esto se acaba ya? Sí Ay Pero no olvidarme nada Espero que no influya esto negativamente Es que me da que no van a subir ¿Vosotros que hay que subir? Sí, no Yo creo que sí Empiezo a tener mis dudas Yo creo que sí que sube Pero bueno Ya veremos ¿Y tú por qué está tan raro? Bueno Bueno, gasolina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 28. Vale. Tú sigue aquí a tupe. Vale, van saliendo ya los primeros. Ahí arriba no creo que haga falta ponerlo, eh. Ahí arriba no creo que haga falta ponerlo. Vale, vamos a salvar esto. Ya haremos el intento de puente otra vez más adelante, pero ahora mismo pues... Nope. Ahora mismo no. Vale, a ver, esto da 20, 15, 3, 24, 15. Joder, va mucho mejor. Nada, una, eh. Bueno, que susto más de la copeta, loco. Que susto más de mi propia copeta. A ver, la copeta no va mal, ¿vale? O sea, las cosas como son. Cuando veamos que estamos ahí arriba y se complica, sacamos la copeta. Ocho tiracos, placa, placa, placa. En la boca todo. Y eso que hacemos. Eso que avanzamos. Manda un golpe. Creo que ya ha sido mucho daño, pero... No puede venir que curar. Vale, esto está cerrado. Vamos a tener que reparar los cacharros, por si acaso. No vamos mal, tío. Yo creo que no vamos mal. A ver. Me voy a ir poniendo. Esto sigue haciendo bala ahí, como un titán. La torreta esta. Me habéis dicho que se pueden poner mods. O sea, hasta qué punto me viene bien. Pero vamos a mirarlo, ¿no? Voy a ir poniendo la venda. Esto no lo vamos a usar en la horda. El hacha y la llave inglesa no lo vamos a usar en la horda. La torreta. A ver. ¿Y qué más le pongo yo a esto? Cargado ampliado. Hombre. Si le pongo... Puede estar bien. A lo mejor es una buena ayuda, ¿eh? Es que no la he usado apenas. Pero puede ser una buena ayuda. Boostmod. Es que tampoco tenemos muchos mods, ¿eh? No creo que... Tampoco tenemos mucha... Tampoco tenemos mucha... No. Vamos a probar Yo que sé No perdemos nada por probar Tenemos 1400 balas Esto habría que ponerle la estructurita esa Habría que poner aquí una estructurita Una cosa suave aquí Que esto Descalque Eso aguanta Creo Eso que sigue ahí trabajando Yo creo que tenemos bastantes cosas Voy a soltar el mod que no vamos a usar Tengo un par de velas Que no voy a usar Lo puedo poner aquí Una cosa bonita Curas Los esteroides me los voy a pillar Porque me dan más tres a fuerza Al recoge Este es para el daño Hostia si esto puede venir bien también Va a ser una noche de drogas Voy a pillar la cura gorda Esto no me interesa Pero Esto para disparar 30 segundos Pero 400% el daño O sea Me va a ser un cargador de datos A 400% Y me quedo solo 128% No está mal 128% No está mal Esto está activo Te llegará Por si me Me voy a tomar una cosa Esta Los molos Y yo lo vamos a guardar A ver si ya no le pegan a los lados Tío No creo que le faltaba tanta vida a eso 190-0 No sé que más hacer Por si le da por pegar aquí Aquí que no deberían de pegar Esto lo hemos puesto Esta estructura central Esta estructura central Vale Vale No sé que un minuto Y tampoco es que Esto sigue aquí a su rollo Cemento Arena Piedras Ormigo Vale Eso Si la cosa se pone chunga Botiquina Gordo Aquí ¿O no? Vale Voy a dejar la torreta Aquí Voy a dejarme este hueco Para cuando todo se acabe Cogerlo y tenerlo directamente abajo Yo creo que es lo suyo Y el resto pues Abro inventario y me lo como Sin problema Vamos a subir un nivel Tenemos dos puntos de nivel De hecho Ah Para subir intelecto Vale Ya me acuerdo Para hacernos el helicóptero este A ver Me giran todas ¿No? Si A ver ¿Qué tal? Yo sigo recogiendo Materiales Para cuando toque Reparar Pero poco más Podemos allá En esta honda Esperemos que la M60 Vaya fina Tenemos esto Tenemos aquella torreta Que no llegamos A recargarla Tampoco hace falta Vamos a mirar Vamos a mirar De municiones Y yo Seguro esto Ahora Bueno No parece Que vaya mal la cosa Tu que esperar Coño Hierro No creo que le peguen Vale Por poner algo Tengo miedo Tengo mucho miedo Esta horda 53 Molotón 1500 balas Del 7 Y más Fabricándose ¿Qué necesitaría para más Bala Pólvora Cartucho Creo que lo que no tengo ya Son cartuchos No va mal No va mal O sea No va mal La cosa Espero que no me rompan Esto Me da miedo Me da miedo Que rompan Esto De hecho Vamos a hacer una cosa Vamos a guardarlo Aquí Al menos Por el momento Y ya seamos Necesarios Volver Y movemos Las cosas Pero de momento Vamos a dejarlo aquí Porque no me fío No me fío De que me lo rompan Que esa es una caja De madera De mierda Y cualquier Terillo Se lo carga Cualquier Terillo Se lo carga Le Le tengo miedo A los A los que explotan Que eso no lo hemos visto Todavía Esto ha gastado un poco Creo que gastaría más Tengo miedo A los que explotan Kuruta Esto Me ha hecho Que miedo Bueno Alea Yacta Esta Como de comida Vamos a potenciarnos El agua Vale Tu 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 Joder Con la tos Tío En principio De aquí No necesitamos Nada Y de aquí Hemos cogido Todo lo que nos puede Hacer falta Esto va a empezar Esto va a empezar Me voy a ir tomando Los esteroides Adentro A pegar Hostias Como manes Orden Número 5 Ya sabéis que es posible Que se me oiga abajo ¿Vale? Eso no Ya no es cosa mía Questa Te ¿Qué's Hasta ¿Qué's ¡Suscríbete! 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 Creo que acaba de subirlo Acorda de pegarla, estamos aquí Mira, lo que flota ¿Cómo maturizo? ¿Cómo maturizo? ¿Cómo maturizo? LOL ¿Cómo maturizo? LOL ¡Vamos! ¡Vamos! a quedar así ya vienen los que explotan que son auténticos que son auténticos que son auténticos que son auténticos ¡Yos! 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 Mira la activencia Si se me paga Que experiencia Vamos a recargar Vas a reparar Vas a reparar Vas a reparar Vas a reparar Que puta locura Se me ha olvidado reparar Vas a reparar Vas a reparar Vas a reparar Madre del amor Vas a reparar 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 Coño, que se me han colado, tío. ¡Hostias! Me quedo ya sin... Hay que reparar eso. Recarga, recarga, recarga. ¡Vamos! 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 Oh, no, 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 no. Vale, 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 agua, 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 agua. Jeringa, jeringa, jeringa. Jeringa, jeringa. Jeringa, jeringa. 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 Jeringa, jeringa. 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 Dios, Dios, se mueren Dios, Dios, se mueren 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 Se mueren Dios, 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 se mueren